Hacé la cara de tonto, Vega, antes de decir eso. ¿Quieren ver la cara de tonto? ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? Que uno me diga que sí. ¿Quieren verla? ¿Qué quieren? ¿Un ojo que se quede quieto y el otro se mueve? ¿Qué? ¿Que un ojo se quede quieto y el otro se mueve? A ver. ¡Lo sé! Hacé. ¿Cómo haces esas cosas, Bra? ¡Está enfermo! ¡No estás más loco que el pingo, amigo! Bueno, ustedes dos tienen varias anécdotas juntos, ¿no? ¡Uff! No sabés, boludo, acá me acordó una. Una vez salimos con... Salcate más acá, boludo. Con Mariano y el Hueso. Salimos a bailar y el Longuiano. Salimos a bailar. Ahí está Florentina. Es un salón que está en el Pedemonte, que es la parte inicial del cerro. Claro. Y nos empezamos colando a noche. ¡Alto! ¡Alto salón! ¡Alto salón! Y nos empezamos a meter... Desde noche yo vine. Empezamos a meter por el cerro. ¡Machao el Vago! Empezamos a subir, 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 subir. Trabajamos con Mariano. Entramos al salón, agarramos a los patos vincas. Nos sacan. Los vamos a buscar estos para decirles que ya no pasaba nada. Que era imposible entrar. O sea, ustedes se ven colando y los patos vincas nos sacan. A los dos. Y estos dos estaban esperando que nosotros digamos algo. Claro. Y salimos con Mariano. Los vamos a buscar. Y no estaban, boludo. No estaban. Nosotros nos hemos llegado a llorar. Ahora yo me he llegado a llorar. Ya fui al playo y nos habían secuestrado. Yo también me habían secuestrado. Yo me he llegado a llorar. Pero a veces podíamos echar para atrás. Y veníamos caminando al espacio porque había mucho barrio. Y estábamos con el crack de pa' 15. Y los vagos lo encontramos y dice... ¡Ahí están! ¡Que no los he encontrado! No, no, no. No, no. Por teléfono. Nunca los hemos encontrado. Pero cuando lo ven, digamos. Claro. Cuando lo viste al día siguiente. Nosotros... Nosotros hemos ido a llorar. Hemos llorado bajo un poste. Nunca me he olvidado un poste. Luco. Imagínate el pedo que tenían. Que se alargó a llorar. Escuchá. Me alargó a llorar. Pero papá. Me alargó a llorar. Papá. Bajo un poste. Rezábamos. María. Padre nuestro. Pésame. Todo. Se venían a dormir. Nosotros nos quedamos de 2 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Vamos a la casa llorando. Y nosotros veníamos pensando. ¿Cómo? A ver. Vemos que plantea centablas. Con el padre Hueso. Con la familia de Longuito. Todo. Y decís. ¿Cómo? Con la familia de Hueso. Con la familia de Longuito. ¿Cómo le explicamos? Que hacerle bailar con nosotros. Ya no están. Ya no están con nosotros. Se escuestran para el pino. Llamamos. Eh. Y me llamó. Llamó. Me hacía así el corazón. Hola. ¿Están? Yo era la pedo que hay ese. Seguí contando. Vega dice. Y bueno. Llamó a la familia. Y yo decía. ¿Cómo? Le explico. Que ya no está. Me vengo a nosotros. Y yo. Eh. Me acuerdo. Me temblaba el corazón. Medio triste. Ya a las 2 de la tarde. Me levantaba. Hola. ¿Está el hongo? Sí. Ya te paso. Yo no te puedo explicar. Abardeada. Que le pego a este curio. No me juntamos. No podemos creer. No me lloramos. Si boludo. Che. ¿Qué tal me tiró los pedos yo? Pregúntale. 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 El vago entraba al colegio. A las 7 de la mañana. El vago era diferente. Porque él entraba a las 8. A las 8 el vago entraba de mal humor. Dormía media hora. Que no le podía decir un pingo. Porque se enojaba. A la media hora se te sentaba al lado. Y te decía. ¿Crees que me tiró un pedo? Y pasaba así por todo el curso. ¿Entendés? Y lo iba a depositarlo en cada silla. Y iba dejando un pedo el vago. Entonces el vago se iba. Y quien fumaba todos nosotros. ¿Entendés? Un día. Yo llego en el invierno. Están toda la ventana cerrada. El aire. Shhhh. Girando. Y me tiro un buen pedo hermano. Adentro el profesor. Caliente. Vale. Ese al micrófono. Para cantar. Pásame. 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 Muchachos. Yo un día llego a clase. Bueno. Como dice el hongo. Yo llego a media tarde. Siempre llego a tarde. Me tiré a dormir un toque. Yo llego a mi colcha. Y una almohada. Para dormir media hora. Porque la verdad que el sueño no. No. Dormo mucho. No se escucha. ¿Cómo que no vas culiado? Bueno. Llego a clase. Y era clase de. Era clase de. Física. Algo era. Pero tú de algo así. Llegamos. Me siento. Me pongo. Yo siempre. Lo que nunca me voy a olvidar. Es que esta era mi pose. A la mañana. Todo el día con la cabeza baja. No hacía un pingo. Llegaba. El. El profe. Bueno. Estaba llegando el profe. Estaba entrando a la clase. Nosotros lo veíamos por la ventana. Estaba llegando el profe. Y yo me tiro un pedo así. Me cago. Horrible hermano. Te juro. Por Dios. No hacerlo con un regalo. Porque. Dios grande hermano. Me cago. Y todo el curso. Empezó a criticar. No te puedes cagar así. Que es un sucio. Que hijo de puta. Anda al baño. Sácalo a pasear. Me decían los vagos. Que tenía problemas. Tenía mucho problema con el curso. Me frayaban los vagos. Me descansaban. Por el pedo. Me había tirado. Entra el profe del curso. Hermano. Era un viejo barbudo. Pero blanco. Más loco que una cabra. Entra el profesor. Empingado. Dice. Quince. Cagado así. Yo le digo. Culeado. Yo me quedo callado. Me pongo el rojo. Me tapa la cara. Y lo miro al profesor. Quince. Cagado así. No abren un pingo. La ventana. Encerró el curso. Apagó el aire. Encerró todo el curso. Y el pedo se quedó ahí adentro. ¿Me entendés? Y si viene el preceptor. ¿Qué pasa? Es que le voy a decir. Que se han cagado. Y yo estaba colorado. Sin querer. Sin nada. Miraban compañeros. Pidiendo. Por favor. Que no diga nada. Y me han terminado deschavando. Los putos. Me han terminado deschavando. Para el pingo.